Le vamos a jugar una bromita a Saúl, ya ven que es bien bromista Pues entonces yo y Regina le vamos a jugar una broma, di hola Regina Córrele, córrele, córrele Hola Saúl, Saúl ahorita no está, anda en... fue a Loxo a comprar una tarjeta de Google Play Les explico, vamos a ir al baño Gracias Regina por interrumpir Al baño y vamos a dibujar en el espejo de que una carita feliz con un marcador Estamos grabando video para el canal de Saúl, le vamos a hacer una broma ¿Tú le vas a hacer una broma? Sí, yo le voy a hacer una broma Yo, Bárbara, la reina de las bromas ¡No creo! Bien macabra en el espejo del baño Vente Regina, vámonos ya, ahí les explico Imagina, si Saúl entra al baño Ya acabó toda la broma Que venga directamente al baño La velota ¿Cuál es esa? La velilla La velota No se borre porque si no mi mamá nos va a matar Te estoy grabando No Ay, no Voy a hacer... voy a cortar la luz Entonces imagínate que venga Saúl Así y luego ve esa carita feliz No, ve si me cago a aparecer así como que... Y luego ya, pues nos vamos No, 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 no mames wey No, Saúl No, Regina, si es este pedo Regina, es 10 de noche, Regina No creo que sea va aquí No, aquí sí se sueldo Gente, mano Se acaban de escuchar unos ruidos aquí Y estoy grabando por si pasa cualquier cosa No sé Se escuchó una voz Se escuchó una voz Según yo, según yo Yo también comí un poquitito Va aquí Ya va aquí, no mames No, está asustando de seguro O no sé qué pedo No, es que no creo porque hay bien noche Va aquí, está dormida ahorita Sí, va aquí mañana Tiene que ir a la escuela temprano Regina, qué verga es eso, Regina Si está inundando el baño, ¿qué? No manches, a ver, parece fuego No No, aquí no, no es fuego No, a lo mejor es la luz Me estaría saliendo humo Pero yo no sé por qué está como así No sé No, no No, ya ¿Me asumo? ¿Está grabando todo? Qué verguien está aquí Verga Ay, me asustó esto ¿Qué hacemos, Regina? ¿Por qué? Yo creo que hay que irnos Porque no podemos quedar aquí todo el día Yo creo que hay que irnos a asomar, Regina Sí, yo también lo puedo Es que no sé, Regina ¿Qué, qué, qué? No, es que siento que hay algo aquí, Regina Alguien anda, a luz de novia No, espérate, Regina Espérate, espérate Es que no, no puedo, Regina Espérate ahorita ¿Se salió? Nos bajaron de luz Está todo apagado ¡Regina! Sí, nos bajaron de luz Qué chingados ¿Es que están en el baño entonces? Sí, es cierto Eso no es luz Eso no es luz, Regina Fuego Capaz, es poquito fuego ¿Y si? No, 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 no Si se está enseñando el baño Tenemos un poquito fuego Mira, chécate No es humo Acá Pero capaz Es poquito fuego Amai Las verdad Es que echan este humo Con Que el aroma Es el limón Y todo ese pedo Regina No, Regina, está muy descuadada No es cierto, ¿sabes por qué? Ay, no, Saúl Eso no, no te llena Sí, sí, sí ¿No es el aire? Sí, es el aire, pero creo que es el aire Acá hay una gran puerta de aire Segundo Pero está muy pesado No mames, Regina Le acabo de cerrar y no de cerrar con calzado ¿O qué? ¿Escucha? ¿Escuchó un ruidazo? ¿Están que sin? ¿Escuchó un ruidazo? ¡Hola, Regina! ¡Cómo he hecho de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Ve, espérame! ¡Regina! ¿Qué fue esto? ¡Qué pedo, Regina! ¡Agua, Regina! ¡Mira, está lleno de humo! ¡Ay, güey, aquí es la grabación, se ve! ¡En realidad, con caldado! ¡Regina, te lo juro, Regina, que estaba alguien atrás de ti, Regina! Con el payapa en frente de algo así ¡Otra vez! No sé ¡Regina, no es una broma tuya, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo va a ser una broma esto? ¡No! No, Regina, es la neta, Regina Vamos a sacar a Regina, es la neta No, no sé No me voy a quedar aquí, nada más ¡Regina, tú te restas ahí! ¡No! ¡Nera, Regina, tú te has destinado! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Regina, Regina, Regina, Regina! ¡Qué chingado será eso! ¡Saúl! 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 ¡Saúl, ya! ¡Ya! ¿Cómo te cuidecir? ¡No, no! ¡Regina, Regina, Regina! ¡Saúl, cierre la puerta! ¡Regina! ¡No, Regina, ya! ¡Que te escuche, ¡Saúl! ¡Uy, güey! ¡Sí! ¡Ya, dime, Saúl! ¡No, Saúl, Saúl, no! ¡Saúl, no! ¡Saúl, no! ¡Saúl, no! ¡Saúl, no! ¡Pero con un candado, Saúl! ¡Regina va a abrir ahorita! ¡Saúl! ¡Ahorita se estaba riendo! ¡Porque ya se cayó! ¡No! ¡Se volvió a escuchar esta chingadera, Regina! ¡Saúl! ¡Saúl, la silla! ¡La silla! ¡No, Regina, viene la silla, viene la silla! ¡Saúl! ¡Hay que tomar la casa! ¡Regina, ponte a rezar, neta, neta, neta! ¡Saúl! ¡Ya! ¡Ponte a rezar, Regina! ¡Saúl! ¡Regina, no, Regina! ¡Saúl! ¡Ja! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡No mames! ¡Regina, se vio algo por ahí! ¡No, se vio algo! ¡Se vio algo caminando, Regina! ¡Que anda por ahí! ¡¿Cómo que algo caminando?! ¡Sí! ¡Regina! ¡Se vio una pinche mano, Regina! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Está cerrando la puerta de la mano! ¡No, Regina! ¡No, mira, Regina! ¡No, mira, Regina! ¡No, mira, Regina! ¡El chile, Regina! ¡Saúl, ¿qué es eso?! ¡No, cállate, Regina! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡No, mames! ¡Saúl! 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 ¿Qué es eso?! ¡Oh! 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 ¿Dónde está, Regina? ¿Está acá o acá? ¡Ahorita vi pasar por allá y luego se regresó! ¡No! 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 ¡Regina se volvió a ver algo ahí! ¡Yo no veo nada! ¡Ah, tiene la franja, Regina! ¡Pero espérate! ¡Pérate! ¡Nomás así poquito! ¡No! 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 ¡Itadale! ¡No! ¡No! Adol, tú siempre te pasabas con tus bromitas! Mira me pegué por aquí se me va a hacer un moretonzote maño Raneamos deque en cinco minutos ¿No viste el marcadorzote? Cuando te fuiste a LOXO nosotros andabamos poniendo ¡¡Like! Las velas No se va incendiar el baño a Ah! gira enciérralo fichoso астes Y luego te asustas por todo Eres bien, eres bien miedoso ¿Por qué dices que me asustaste y no me asustaste? Saúl, cállate ya Saúl, cállate ya Voy a cerrar un talk Te ves bien Mira, mira, Regina, ¿cómo se ve aquí? No, aquí caíte, se va a decir ¡Gateoca! No, aquí caíte, se va a decir ¡Gateoca! Hace rato vi una sombra en las escaleras Aquí tenemos que prender la luz Me cagué, pero tuve que seguir con la broma Te sentí una vibra bien rara que estoy aquí Te sentí como si hubiera algo aquí Te juro, te juro que hace rato vi una sombra en las escaleras Pero tuve que seguir con la broma Bueno, si les gustó este video, denle like Suscríbanse ¡Estoy ronca! ¡Estoy ronca! Denle like para hacerle más bromas al Saplix